Los pacientes deben de aprender cómo administrar la insulina y el autoanálisis de sus glucemias. El autoanálisis es una técnica sencilla, realizada por el propio paciente en su domicilio, con lo que se obtiene información sobre el nivel de glucosa en sangre, también llamado la finalidad del autoanálisis es conseguir un mejor control de la diabetes, disminuyendo el riesgo tanto de hipo como de hiperglucemia. Pasos para realizar el autoanálisis. En primer lugar, debe de lavarse las manos con agua tibia, jabón y secarlas perfectamente. Colocar la lanceta en el pinchador. Quitar el protector de la lanceta. Colocar la tira en el medidor de la glucemia. Pinchar en el lateral de la yema del dedo. Esperar a que salga una gota de sangre lo suficiente para realizar el análisis. Coloque el extremo de la tira reactiva puesta ya en el medidor en contacto con la sangre. La zona reactiva de la tira se llenará de sangre. Retiramos el dedo y en pocos segundos aparecerá el resultado en la pantalla del medidor. Anote los resultados en su cuaderno o libreta, así como cualquier otra incidencia que surja. Hipoglucemia, fiebre, vómitos, diarrea, etc. Para poderlo valorar cuando acuda al equipo de salud que le atiende. La frecuencia del autoanálisis la establecerá su médico en función de diversos factores. Su edad, el tipo de tratamiento administrado, la pauta, el grado de control metabólico, etc. Las mediciones suelen realizarse antes del desayuno para valorar la glucemia basal capilar. Antes de las comidas principales, comida y cena para valorar las glucemias preprandiales. Dos horas después del desayuno, comida y cena para conocer las glucemias postprandiales. Y también por la noche para detectar hipoglucemias durante el sueño. La información proporcionada por el autoanálisis permite conocer el nivel de glucosa en sangre y así poder modificar el tratamiento, dieta, ejercicio e insulina. Prevenir hipo e hiperglucemias. En definitiva, poder tomar decisiones rápidas y apropiadas para conseguir que la glucosa se mantenga en un rango de normalidad y así evitar complicaciones. Si tiene alguna duda, consulte con su equipo de salud. Gracias por ver el video.